Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos a los cantantes y músicos convidados, en especial a Porta, Padín, Lidia, porque venen con sus equipos, ya fueron a otro acto que tuvimos, y también, como no, a María Maguera, a un voluntario, a Lidia y a Mero, que se prestan a este acto de una sociedad y cultural en honor a uno de los próximos grandes cuentas, que soa fortemente, juntada con los países, o guián, como los países también, los países. ...de su nuevo viaje, con lo verde materno, en las perras, donde seguro que está, seguro que a estas horas está dando chotos a la regla. Poder de Cerdeiro, la Galería de San Caderno de Cerrón, presentamos... ...que no tenemos cuentos difíciles... ...presentamos las experiencias de la Casa Museo Manuel María, presentamos las experiencias de la Casa Museo Manuel María, ...que escuitamos poemas, la voz de Manuel María, y comprobamos que a Fundación está haciendo todo lo que puede por tributar a su obra, ...e por declarar a su popularidad. ... 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 de celebrar. El 24 de febrero, el gran rey y el mejor legislador cultural de la casa de Manuel María, el de Luz de Rey, que se nos ha convertido por la casa del señor. En la boda narra, José Ramón Péixeyno Mato, en su conferencia también en sacadelos sobre la lengua y la poética de Manuel María. Como dijo él, estamos en la segunda mitad de la segunda mitad del século XX. El 23 de abril, el edificio de mi conficio, Manuel María, en la boda narronse más de 30 poemas que cantaronse de Manuel María, no que también nos acompañaron corta para ir proyectar las imágenes de su vida y en la que hubo una exposición de obras de la casa-museo de Manuel María. José de Maio representóse en la capela de la Cister unha obra de atrán a espiña de Toso llamada Periquera, aventuras en las comas de esta pobre espiña de Toso. E hoxe, fechamos un gran concurrista, un noche de ouro, a cargo de todos estes músicos que vos estéis antes. Agradecemos moito que estaran a estar con noso, preguemos que non chova e disfrutemos deste acto. Moito gracias. Moito gracias. Moito gracias. Moito gracias. A su unión, o un parque, este porca, Paquín, Emilia, seguirán, bajo montero, su amigo, la vista, Damiro, Damiro, e logo, remataremos con mini enero, María Bonifá. Moito gracias. Muy buenas tardes a todos, somos Porta Palina y Lidia, Paco Leume para facer unas canciones musicales de Mano María, e tamén o meu compañero Porta, e fixo unas canciones muy interesantes. Vamos a tocar con una letra de chama Sorixas, e despues van a quedar los dos facendo unas canciones propias. E vamos a ver. Marcos, Marcos, te me dirás un día para todo el día de la casa, a mí se va a ver aquí anterior para ir a la vacuna. Marcos, Marcos, Dolce, que es el día de la vacuna. Marcos, 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 Música 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 O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmúrio do vento, a palabra de amor, o idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nós. Música 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 Ay, linda que uno no se sea muy bonito No es difícil llegar a señorito Obvio, no hay lo hecho de agrocomunismo No hay sensamente su mismo No hay fácil, no hay tocas sus pares En tercero desprecio para los demás Hay que tener en cuenta que conven A decorar los galesinos, godearse el sol consciente Aproveitar los cucos secretinos Ser socio de todos los casinos Mezgarse entre autos deportivos En frases de corbatos enelantes Conhecer toda la clase de apetivo También hay conveniente ter querida A verdad que se puede dar la bebida Xantar e cearse en las desoras Y ser mi valante con señoras No falar galego en que se amáis Que idioma de un povo muy vulgar Hay que tener en cuenta que conven A decorar los galesinos, godearse el sol consciente Saberse comportar los restaurantes Distinguir los whisky son xeralos E entender de briche de canasta De golf, de tenis y caballos No alterna el coche que el dutro en casta Ainda que o non se sea muy bonito E difícil llegar a señorito O primero y que o diálogo comunismo E pensar somente según mismo Non facerte muerto que a sus pais E ter certo desprecio para os demás Vivir do que su alma nos temáis E de nantes morrer que traballar Non falar galego en que se amáis Que idioma de un povo muy vulgar E moitos son los que nos medios de comunicación Asteditan e publican libro Pois non Manuel María era un realizador Nato, non estaría de acordo Con moitas das parafernalias Que le montaron E moito menos que certas autoridades Utilizasen o seu do Para soltar E coñazo O certo E que o Manuel María escribir textos Potentes e poderosos Nos poderíamos dar conta deles Mais ou menos Levamos musicados de Manuel María 50 temas No se de que temos No fondo O noso arquivo A nosa memoria Pois canción Esta é un Esta fixo a Manuel María Nunha obra de teatro Coindas Este non hai un punto de tempo Para cambiar Solamente Un nome Aqueles que chamaban Pandoleigreos Asasinos Dos caminhos Que tanta merda Añez votaron Porleigreos Pois non Añez 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 de luz, de luz una madrugada, titillas primaderas, lembradoiras, de la vida, fichiches, fichiches de una espada, para loitar por la patria camarada, que silencio sentí, sentinas corredoiras. Una tierra de nos, eros de un norte, un pobo trabajador, trabajador, ledo evanil, una conciencia, viva alerta e sorte, y abatiu ti unga bala, unga bala, seguemil. E nos que lloramos a tu amorte, empuñaremos tamén, tamén o teu fusil, para loitar por la patria camarada, que silencio sentí, sentinas corredoiras, que rilleiro, da patria soballada, famenta de verdade, de verdade, de vosso irá. A tu amadora, anuncia mañas loiras, e colleitas de luz, de luz una madrugada. A tu amadora, anuncia mañas loiras, y te doi. A tu amadora, anuncia mañas loiras, y te doi. Temos que apañarnos como podemos. Esta canción é outro exemplo. Esta canción empeza con un aperorata en inglés, que xe fai con traducción simultánea. Estaba dedicada a un alcalde que todos nos sufrimos e conhecemos. Un encargado, un teimoso en poñerla onde a... O malo é que hai outros que están embulando, e que posiblemente superen estupidez. Esta canción chama Se Bando, do alcalde. É unha canción que estaba feita para outra cosa. Era prácticamente unha canción ecologista, e que o Don Bandolero, en connivencia con Manuel María, pues cambiaron. A Manuel María tamén se deixou facer, e dixo, hai que cambiar de esto, de esto, e dixo, corta por onde queiras, cando dixo que era para el ínclito. Pois dixo, corta por onde queiras, que tes permiso para fazer o que queiras. E entón quedou isto. E mola cantar así, en versión de urxencia, e os que a conozades cantades, cantanós, e así cumplimos o doble labor, que é cantar xuntos, que é unha das terapias necesarias e millores que ten o ser humano. Compartir canción, compartese moito máis co que se canta, compartese soños, todo eso, que ás veces temos que decirnos, agarrándonos das maus, ou cantando. Contraducción simultánea, e por orde do señor alcalde, lese este bando, Paco se cumpra. Segundo as ordenanzas desta alcaidía ilustre, dependente do goberno central, todos os galegos, a partir do xe, non poderán exercer como a tales, sin manifestacións que xa resultan ofensivas, como lingua de plebe vulgar, romerías, golfas, os costumes poutouropeos, modos irreverentes, maneiras aldeanas, etcétera, etcétera, etcétera. Compre arruinar a cultura no nome do progreso, é tamén. Proíbese por orden da alcaldía, que tendren por que sí, as rosas do xardín municipal, vende agora as pombas delle que pedí, licencia pra voar. Proíbese a lúa que unha tola, a carceca no ceor, que a lúa é unha cola que a testida, e dando mal en xe, en blu. Están fora da leia, primavera, as flores de os carpaño, as estrelas, os peixes de os paseán, desde agora as pombas delle que pedí, licencia pra voar. Pagarán duros, trabucosos poetas, proíbese soñar, proíbese tamén derramar vacuas, e podes enxorar, e podes enxorar, canta e sequía, pra que enxamos bantano. Desde agora as pombas delle que pedí, licencia pra voar. E un show se pode emocionar, pois xoves e os domingos, cando toca, cando toca, a bandado con ceño, a bandado con ceño no kiosco. Das este bando, e tal e cale, Paco se cumpra, de orden do alcalde, firma de explicado, de orden do alcalde, Paco se cumpra, de orden do alcalde. A canción é moi doadiña, e entón, pois ximos a lá, acompáñanos, arroupanos aquí a María Manuela, e cantá de todos, porque é un bom de facer que medren os corazones. Nunca canta na chande, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a xeñarla de me espanta, e un carro canta xa tíñe. Por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a xeñarla de me espanta, non hai canto tan fermoso, sino como má suiro, que a xeñarla de me espanta, que a xeñarla de me espanta, e un carro canta xa tíñe. Por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a xeñarla de me espanta, caralho meu carro e cerra dura, sabe se carballo e freixo, que fermosa a súa feintura, que dixe e dereza do eixo, as cousas van se alegando, por onde o meu carro pasa, carreta merva trocando, Trae mi acollita para casa, no canta no sea ninguno, por eso mi carro canta, cantaos yo y yo también, que así me arraba y me espanta. Por eso mi carro canta, cantaos yo y yo también, que así me arraba y me espanta. Gracias.